pero bueno, pero bueno, pero bueno el sonido como estamos, como estamos muy buenas tardes mis amigos, feliz, feliz tarde de sabadito sabadito, sábado de rumba total para toda la noche desde las 7 comienza el evento ya en Junior, así que ya lo saben no se lo vayan a perder, pues después no vayan a decir que no los invité ni nada de ese que no invito así que abusados, abusados, pues allá los espero aquí estamos ready ya arrancando por aquí los vino a bajar Mr. Blue y el traspaso para la nave y los y los fuimos así que después nos van a decir, niño vos no invitás que no se que, que ya así que no hay gapero, va los espero allá en la 237 Maple Avenue en Junior desde las 7 en adelante hasta el amanecer dicen, verdad así que ahí va a haber coronación de Reina va a estar Uniton y Los Vegas cantando sus rolas preferidas con mis mezclas ahí también con todos los poderes va en vivo y a todo color entonces bueno, pasaron unas noches ricas allí, todavía ¿no? ¿no? K' Kernel ¡Suscríbete al canal! 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 pero no vamos cargando sin decirme nada sin saber por qué dime la verdad si el fijo te falle perdóname solo quisiera ver me vas a llorar sin decirme nada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! Si en mi avisa hay una mancha que está al labio Juro decir solamente la verdad Más que la verdad No lleno Yo no soy culpable de lo que me acosa No quiero perder su amor Inocente Y en un juicio impotente Vámonos A punto de perder la mujer que yo más quiero Por infancia de la gente Me declaro inocente Un juicio no decente Que ha perdido tentaciones Pero nunca me engañaron Llorábamos de la gente Me declaro inocente Escucha de tu labio Yo no soy culpable de lo que me acosa No quiero perder su amor Y en un juicio impotente Yo esta noche me declaro Me declaro inocente No me llego de siente Ya has sentido tentaciones Pero nunca despeñando Ahí estamos hablando también A ese gran apoyo que está brindando por ahí El Comunité Comunitario de Chilanga Que se nos está apoyando ahí para todos los poderes Y dos mil invitaciones para todos ustedes Para este próximo 11 de febrero Vendremos en vivo y a todo color Los hermanos lobos Así no te lo puedes perder aquí mismo Inocente El juicio impotente A punto de perder la muerte Que yo más quiero por falla de la gente Señor juez inocente Un niño inocente Que has sentido tentaciones Pero nunca hay niña No lo hagamos legalmente ¡Ay, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! ¡Mamé! Para esos amores son lindos Que todavía existen por ahí algunos Y gracias por apoyarnos siempre Bienvenidos a todos Ahí estamos agradecidos a toda esa gente De Honduras Toda esa gente de El Salvador La gente de Nicaragua México, Guatemala Toda esa gente que te gusta por acá Saludos para todos ustedes Ahí les parte tu amigo Soy el repidor DJ Niño Saludos Ahí estamos Al cien, al cien Yo casi mi amor Y yo miramos Por trajes y vidas Hay el amor Hay el amor Hay el amor Y ese pensar Y ese rey Se ponía a sufrir Hay, hay, hay Y ese llorar Y dice Hay el amor No hay nada Que puede ser Que nos acompaña Ella es Del Comité Parada Centroamericana Ustedes saben Ella es La presidenta Del Comité Parada Centroamericana Del terrible festival Que se celebra Todos los años En la ciudad de Gensel Así es que Una frase Para Ana María De verdad Ella es La presidenta Del Comité A continuación Tenemos La presentación De las señoritas Candidatas Que esta noche Estarán Teniendo por el Quien Irá ser La señorita Miss Latina 2016 Así es que Ellas son Lizeth Echeverry Un aplauso Para Lizeth Echeverry Esta noche Una de estas señoritas Será La Miss Latina Nueva Generación 2016 Así es que Ella es Lizeth Echeverry Un aplauso Ella representa Al país De Colombia Así es que Latino Aquí presente A continuación Tenemos A la siguiente Contestante Ella es Perla Pérez Un aplauso Para la señorita Perla Pérez Ella representa Al país De El San Maris Un aplauso Una de estas señoritas Esta noche Será la Miss Latina Nueva Generación En 2016 Nueva York Así es que Un aplauso Para nuestra Representante De Salvador Perla Pérez A continuación Tenemos La siguiente Concurso Ella es Marisela Alvarado Marisela Alvarado Un aplauso Para Marisela Alvarado Ella representa Al país De Guatemala Así es que Dónde está Marisela Guajara Así es que Una de ellas Será Miss Latina Nueva Generación 2016 Nueva York Así es que Un aplauso Para ellas Y luego pues Nosotros Presentaremos Quienes serán Las nuevas La nueva Somerada Miss Latina Nueva Generación 2016 Así es que Muchachas Vamos a pedir Que pasen a la mesa De Salvador Allá A sentarse Bueno Y para continuar Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche En donde nuestra cultura Está presente Recibamos Nuevamente Al grupo Volclónico Así es Nicaragua Así es que Vamos a recibir nuevamente Al grupo Volclónico Así es Nicaragua Esperamos Esperamos que Con el DJ Con el DJ Para que Pues Digamos Esta noche Esta noche De diversión Esta noche De cultura Latina Así es que Pero pronto Entremos nuevamente Al grupo Volclónico Así es Nicaragua Nuevamente Con un bailo Volclónico Así es que DJ Música Como dice Como dice Como dice Con la misma Música Qué rico, qué rico, qué rico, suena, suena, suena eso, mi gente. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así es que vamos a pedir a Cecilia Cruz, quien es quien ocupa el lugar como reina saliente en Big Joe 6, 2016, que pase y tome la corona para que pueda ser coronada la nueva soberana. Pedimos a la primera finalista que pase también acá, porque le vamos a poner la banda a Lizeth Echeverti. Por favor, pase. Ok, vamos a pedir al presidente del comité de Chilanga, Nueva York, que nos está colaborando actualmente esta noche, que venga y ponga la banda a la primera finalista, Lizeth. Vamos a hacer un llamado a la reina del comité de Chilanga, Nueva York, que venga y ponga la banda a la primera finalista, Lizeth. Ok, ha llegado el momento en donde la señorita Cecilia Cruz coronará a la nueva soberana Miss Latina Nueva Generación Nueva York. Así es que un aplauso, señores, para Maricela Alvarado, que lleva el título de Miss Latina, Nueva Generación Nueva York, esta noche. ¿Verdad? Así es que vamos a hacer la entrega de su centro. Y la reina del comité de Chilanga, Nueva York, pondrá la banda a la nueva soberana. Ok, señores, entonces, ahora sí, con amor, creo que puede tener un reino para, vamos a poner la banda a la primera finalista. Así es, mi gente, que la Fundación Dama Latina en Acción también tiene su nueva soberana, su nueva señorita, ¿verdad? Quien ocupará el título de Miss Latina Nueva Generación, 2016, Nueva York. Así es que vamos a pedir a la reina del comité de Chilanga, por favor, Vanessa Álvarez, venga y entrega flores a la nueva, a la primera finalista. Y el presidente del comité de Chilanga, lo vamos a pedir a la nueva soberana, Maricela Alvarado. Así es, mi gente, ahora sí, la Fundación Dama Latina en Acción tiene su nueva soberana, Miss Latina Nueva Generación, 2016. Y la primera finalista es la señorita Lizeth Echeverry, representando al país de Colombia. Así es que si, en caso que la reina no puede, pues, desarrollar todas las ocupaciones que la Fundación adquirirá durante el año, pues tenemos a la primera finalista, que está también, ¿verdad? Que puede también colaborar con la reina. Así es que, un aplauso para la nueva soberana esta noche, Maricela Alvarado, Miss Latina Nueva Generación, 2016, Nueva York. Un aplauso, señores, y gracias por estar esta noche con todos nosotros y por colaborar con la comunidad, con los eventos comunitarios. La Fundación Dama Latina en Acción, la Fundación Dama Latina en Acción, les da infinitamente las gracias por estar esta noche con todos nosotros en este gran evento. Y también al Comité de Chilanga, Nueva York, por apoyar a esta Fundación. Fundación que comienza hace un año y está trabajando muy fuerte para poder ayudar a la comunidad. Bueno, aquí vamos a pedir a la reina del Comité de Chilanga, que nos dé una palabra, primeramente. Bueno, ella dice que no nos quiere hablar, así que vamos a pedir a la nueva soberana, entonces, que nos dé y nos regale sus nuevos deseos como Soberana Miss Latina Nueva Generación Nueva York, 2016. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a toda la gente que me ha apoyado en esta noche. Les quiero agradecer mucho. Espero que disfrutara una fiesta. Gracias. Y gracias. Bueno, esas fueron las palabras de la nueva soberana. Y así es que, con esto pues, pedimos a la presidenta que venga aquí y pueda pues, regalarnos una palabra de agradecimiento también esta noche. Ella, Leila Bonilla, es la presidenta de la Fundación Dama Latina en Acción. Así es que vamos a pedir que la presidenta nos regale una palabra esta noche. Así es, Leila. Bueno, como ya saben, mi nombre es Leila, soy la presidenta de la Fundación. Bueno, gracias por haber venido y apoyar esta fundación. Nosotros estamos apoyando a los niños pobres de nuestros países. Y por eso les doy las gracias. Nosotros reconectamos dinero para los niños. Ahorita en diciembre yo voy para Honduras y voy a regalar juguetes a los niños. Y por eso les rindo las gracias porque es lindo ver una sonrisa a esos niños cuando uno les regala un juguete. Y eso es, todos ustedes con su apoyo. Gracias. Bueno, las palabras de la presidenta de la Fundación Dama Latina en Acción. Y también queremos que el presidente del Comité de Chilanga Nueva York le regale unas palabras también porque nos han estado colaborando arduamente esta noche. Sí, muy buena noche a todos. Bueno, como el compañero acaba dicho, pues mi nombre es Luis y pertenezco al Comité de Chilanga en nombre de todo a la directiva de nuestro comité. Le damos la bienvenida y gracias por el apoyo que nos dan siempre. Más sin embargo, pues hacerles saber de que de los eventos que se hacen y del esfuerzo que ustedes hacen para poder ayudar y colaborar en estas actividades, pues se hacen, vean las obras. Muchas gracias y espero de que les haya gustado el evento y antemano, pues, este, verdad, invitándoles para la próxima fiesta que el comité va a tener en este mismo lugar. Será el, bueno, hasta el otro año, pero sería el 11 de febrero, si Dios permite. Esperamos contar con cada uno de ustedes acá. Muchas gracias y que regresen con un viejo a sus casas. Bueno, y así pues, nos despedimos esta noche dándoles infinitamente las gracias a cada uno de ustedes por estar esta noche apoyando a la Fundación Dama Latina en Acción. Y gracias, y como dijo aquí el presidente del Comité de Chilanga Nueva York, que en febrero tenemos la próxima cita en este lugar con el mismo DJ Niño. Así es que, ya saben todos, para el febrero nos vemos aquí en el mismo lugar. Y gracias a todos por estar aquí, y pues, hasta la próxima. Gracias a todos. Bueno, gracias, gracias, gracias. Un fuerte grito y aplauso ahí para la candidata Chilareta, que se escuche. Ah, perdón, se me estaba pasando. Vamos a pedir a la presidenta del Comité Parada Festival Centroamericano que pase. Vamos a realizar la rifa que hicimos. Así es que, listos, todos tengan sus numeritos. Así es que, todos con sus numeritos, porque aquí la presidenta va a ir llamando, ¿verdad? Vamos a llamar a cinco números. 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 Salte en el pañuelo Le corten los brazos Le corten las alas Le corten las alas Le corten el pañuelo Le corten el pañuelo Le corten el pañuelo Le corten el pañuelo Hagan una rueda Hagan una rueda Hagan una rueda Hagan una rueda Olviden esa 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 rueda Pasen los aceros Pasen los aceros Pasen los aceros Hacemos así, esa es la rueda Hagan una cola Hagan una cola, vuelvan a la cintura Hagan una cola, vuelvan a la cintura Hagan una cola, hagan una cola Hagan una cola, hagan una cola Hagan una cola, hagan una cola Hagan una cola, ¡hagan una cola! Bueno mis amigos, les saludo a tu amigo el servidor DJ Niño Quien fue el que compartió junto a ustedes este lindo evento del 26 de noviembre del 2019 Ahí también agradeciendo al Comité de Fundación Damas Latinas en Acción Nueva York por contratarme Y también agradeciendo a toda la comunidad por apoyarnos al 100 con ese apoyo incondicional Y bueno, y nomás les dejo este video, espero que les guste Para contrataciones puedes tener ahí para localizarme como tú quieras En el Facebook por DJ Niño Benítez Número telefónico es 631-838-5923 Gracias, espero les guste